Te veo muy de mañana Una de las cosas más sencillas Y en los dantescos demonios De mis peores pesadillas Te veo en el café que bebo De la historia de su aroma Y la ciudad que transito Te dibuja de mil formas Soy tu público cautivo Pobre crítico sin fama Y eres la actriz principal De mis pasiones Te veo en todos los miedos De esta cruel violencia urbana Y en las charlas con cerveza Que aligeran la semana Te veo en el dios más humilde Que organiza el universo En los borrachos blasfemos Y en el ateo más perverso Y en el discurso iracundo Del soñador comunista De las tripas usureras Del viejo capitalista Soy tu público cautivo Pobre crítico sin fama Y eres la actriz principal De mis pasiones Uma ua 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 Te veo en la sonda que pasa y en la luz que se suicida En la voz negra que me habla y en el ángel que te cuida Te veo treinta mil veces porque soy hombre con...